Bienvenidas a tu espacio, hoy traigo contigo este hermoso color, el color rojo, el color de la pasión, color muy bonito para eventos super especiales, ya sea bodas, ya sea otras actividades que ustedes tengan. Este color se caracteriza por ser muy bonito y muy elegante y lo mejor de todo que puedes sacar tus combinaciones perfectas, así de que disfruta el video con esta tendencia del color rojo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.